Usted es Edith González, quien está usando sus aventuras y desaventuras para motivar a todas las mujeres. Y fíjense que la actriz reveló incluso del penoso pasaje en su vida cuando fue despedida, ¿por qué cree? Por estar embarazada. Andale. Edith González ofreció una conferencia motivacional llamada Por Amor Propio, donde relata sus más grandes experiencias personales y profesionales. Sin embargo, por órdenes de la actriz, negaron el acceso a la prensa a este evento. Al término de su participación, reveló los verdaderos motivos por los cuales se negó la entrada a los medios de comunicación. Mira, pasó que hicimos la conferencia en Honduras y la subieron completita. Entonces, tuvo que volverla a hacer toda. Y parece fácil, pero no es fácil. Entonces, se siente bien bonito que les haya gustado y que lo hayan subido todo, pero entonces, pues ya no puedo repetir esa. Ya tengo que inventar otra. En esta plática, Edith relata cómo fue el proceso que vivió al enterarse de la muerte de su padre y cómo fue cuando la televisora de San Ángel la despidió cuando estaba embarazada. Al preguntarle sobre estos temas, se limitó a responder. Todo quedará en el libro famoso, que está lentísimo el libro famoso. Se mostró feliz por el resultado que tuvo al compartir con hombres y mujeres sus más grandes secretos, siendo un ejemplo y motivación para ellos. Ahora sí, ya se inicia mi carrera profesional oficial como conferencista. Estoy súper contenta y creo que salió bonito. Finalmente, detalló cuál ha sido su secreto para dejar en el pasado todo aquello que marcó su vida de manera negativa. Me gusta verme en el espejo, me gusta la persona que vea en el espejo. Es una persona buena y eso es importante, es una persona alegre, es una persona que no se dobla, es una persona que decide seguir por amor propio. En exclusiva de primera mano, Edith González hablando. Mira, a lo mejor puede ser que incomode que no haya dejado entrar los medios, pero también está la fregada que haces una conferencia y te la suben a las redes sociales. Sí, mira, lamentablemente, pero lo que comentábamos es que le va a pasar todo el tiempo. En esta era donde todo es la comunicación tan fácil, sí va a estar yo creo que sufriendo por este lado. Ahora, esta carrera de conferencista que está llevando está ayudando a miles y miles de mujeres. Verdaderamente está haciendo una labor increíble. Que nos van a quitar el celular entonces cuando entremos a la conferencia. Pues lo sé, pero yo creo, ¿no? Claro. Ay, pues bueno, le hacemos lo mejor a Edith. Eso no se puede hacer. No, claro que no. Bueno, pues todo nuestro cariño para Edith González. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.